Porque este tema lo baila la más vieja de mi casa, se llama, nos dice Vamos a bailar, nos dice Vamos a bailar sabroso, se llama, nos dice Hoy con mi compadre, el alito reyes y señor Que levanten la mano, que se haga la fiesta Vamos a bailar Sale a navegar, a brillas del mar Y el canto dice Que dice Vamos a bailar sabroso Al ritmo de sonido cariñoso Me baila sin dudar ¿Y qué más? Con este compadre Me ven las caderas Vamos a bailar, nos dice Con este compadre Para mi chamaco Y nos vamos hasta San Antonio, poco nuevo Allá para el club de fans del grupo Azaña Las pájaras Vamos a bailar sabroso, se llama, nos dice Sí, sí, sí Yo soy el super frañalín Goku Esta tarde sabrosa Para mi carnalito Es el alito Y su esposa Vamos a bailar sabroso, nos dice Sintoniza a solideros Villa Victoria TV Vamos a bailar Mueva las caderas Mueva las caderas Con este compás Mueva las cinturas Con este compás Vamos a bailar sabroso, se llama, nos dice Hoy con la familia Reyes Ese grito chingón